Estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz